Muy buenas a todos, mi nombre es Arteador y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno pues chicos y chicas aquí estamos un día más con Marvel Future Fight Y hoy vamos a revisar el Snippic número 2 que ya ha salido esta madrugada Así que ya tenemos la segunda parte, el segundo adelanto de la nueva actualización Con nueva información a tener en cuenta Creo que más o menos lo habíamos cuadrado, habíamos visto que en el primer Snippic Tenemos una mejora para Corvus Y ahora vamos a ver que nos van a introducir como mejora del siguiente Snippic Así que directamente nos metemos en el foro Que espero que no tarde mucho en cargar Y revisamos un poquito que es lo que tenemos Habrá que meternos en Snippic, lo tenemos aquí O en español pistazo, me parece que está traducido Y vamos directamente a ver el adelanto 2 La verdad es que estoy bastante contento con lo que está viniendo Hay gente que no está muy contento Yo en mi caso sí que estoy bastante contento Así que vamos a ir revisando un poquito Saludos alegentes, este es el fragmento del CM de Marvel Future Fight Cuando luches contra el ejército del titán loco Ejército de Thanos, ya es más que evidente Es posible que primero tengas que enfrentarte a ese hacha Uff Esperamos que esté preparado para luchar contra este ser Con densidad y durabilidad más dura Entre estos guerreros alienígenas La aparición de una fuerza violenta Ahora veremos el vídeo un poquito Y quién puede ser el próximo enemigo Que amenace nuestros agentes Gracias Así que directamente Tenemos aquí el vídeo de Snippic Comienza igual Mapa que hemos visto con De una destrucción de un mundo Así que vamos a ver qué vemos Vale Volvemos a la destrucción Y ahí le vemos Enano negro Y una pequeña imagen Que no sé si habéis visto Que nos ha introducido una pequeña imagen Pero bueno Ahí tenemos Confirmado Nuevo uniforme Nueva mejora En este caso para Enano negro La verdad es que se ve Bueno se parece un poco al de Infinity War Pero bueno Tiene esta luz en el pecho Con un hacha bastante tocha Y quiero que veamos un poquito también Esa imagen aparte Que tenemos aquí Simplemente avanzamos un poquito Y aquí en el cambio de imagen Se puede ver algo bastante importante Vale Como veis Tenemos disponible La cara de enano negro Que la vemos arriba Los dientes y tal Y en la parte de abajo de la imagen Se ve evidentemente A super gigante Yo creo que es más que evidente Que super gigante Así que Si vamos un poco para abajo Ahí vemos como quedaría un poquito Que pena que no se pueda Ampliar la imagen Pero están juntando la imagen Y como veis Parece como una especie de collage Vemos que tenemos ahí A Corvus Hacia la izquierda Con su arma Hacia la derecha Vemos a enano negro También vemos a medianoche Y yo creo Para que acabe La imagen Nos va a faltar Yo creo que por lo menos Un par de personajes más No lo sé Tengo mis dudas De todas formas Tengo mis dudas Pero ya tenemos Algo claro Vamos a tener a Corvus Glaive Como nuevo uniforme Nueva mejora Espero o supongo Que por el tipo de habilidades Va a ser muy para PvP Además Nos han introducido en este caso Un uniforme Para enano negro En este caso Tenemos aquí Con dos uniformes O sea con dos armas Teníamos el uniforme De Infinity War En el que le quitan las hachas Y tenemos aquí Estas armas de cerca Aunque también pegamos en área Ahora nos la han metido Con un arma muy tocha Supongo que también Será bastante PvP De hecho han puesto Uno bastante resistente Yo creo que le pegaría Reflejar algún tipo de daño Así que de momento De momento pinta A que dos PvP Y también nos han confirmado Una cosa Nos van a sacar Un nuevo uniforme Para Super Giganta De hecho vemos Que tiene aquí Una imagen en la cabeza Así que ahí tenemos Una mejora para el personaje Y esto nos lleva directamente A que probablemente Al introducirnos Un jefe definitivo Nos introduzcan Como jefe Definitivo también Aquí para tenerlo En el juego Super Giganta Así que tendríamos ya La colección De toda la Orden Negra Como jefes mundiales Definitivos A jugar en ellos No sé Si cambiará El uniforme De Infinity War Como vemos Lo tenemos ahí aplicado Supongo que si ahora mismo Vamos a tener un nuevo uniforme Para Enano Negro Y tenemos un nuevo uniforme Para Corvus Glebe Supongo que nos meterán En el modo definitivo Nos metan El nuevo uniforme También cabe la posibilidad De que tengamos El modo principiante El modo normal El modo definitivo Con uniforme De Infinity War Y nos metan Un modo legendario Un modo leyenda Con lo uniforme Sinceramente no tiene pinta No creo que nos vayan A introducir ahora Eso de nuevo Yo creo que al estar Ya los personajes Nos van a incorporar En este caso Por ejemplo A Super Giganta Como el modo definitivo Con su nuevo uniforme Donde podremos Pues farmear evidentemente Sus biometrías Para el que no lo tenga Como pasa en todos los jefes Mundiales Y lo que no sé Es si ahora El caso de Corvus Y el caso de Enano Negro Van a tener también Una modificación Respecto al uniforme Es decir Que compliquen un poquito El tema del personaje No lo sé Pero pinta bastante bien De momento Tenemos actualización Esperamos De 3 De los 6 personajes Que estuvimos hablando En el vídeo de ayer En el caso de Enano Negro Yo creo que vamos a tener Un personaje bastante tocho Ya digo que seguramente Tendrá una regeneración de vida Muy parecida A la de Hulk villano Yo creo que va a tener Una regeneración así Muy tocha Tendrá un aumento De las defensas seguro Imagino que algún invencible De no salir más De estos 3 personajes Probablemente los 3 Tendrían un Tier 3 Yo creo que es súper gigante Es de cabeza A no ser de que la actualización La hagan en el paso del tiempo Es decir Que no salga todo de una vez Entonces por ejemplo Salgan Enano Negro y Corvus En Tier 3 Aunque todavía queda Bastante sneak peek Llevamos 2 Probablemente Hoy estamos a martes Probablemente la actualización Salga el próximo martes O incluso el miércoles Supongo que darán Pues eso Supongo que siempre ha sido el martes Así que supongo que será el martes Y tendremos más mejoras Acabamos de ver esa imagen Que acabamos de ver ahí Que parece como un cuadro Yo creo que todavía Tienen que completarlo Huele o tiene un poquito de pinta Que va a ser una imagen De toda la Orden Negra Con el Titán Loco Con Thanos Representados allí En esta imagen Como tipo mejoras todos Por un lado Corvus Por un lado Enano Negro Abajo Super Giganta Pinta a que en el otro lado Puede estar Ebony Mow Por ejemplo O Medianoche Próxima Y en el medio Thanos O A no ser de que nos salgan Una composición Un poco más pequeña De lo que hemos visto ahí Y salga a lo mejor Una mejora Para 4 personajes Corvus Enano Negro Super Giganta Y entonces a lo mejor Defaultes Pues nos meten a Medianoche Próxima Lo que tengo mis dudas Es que ya me la habéis dejado En los comentarios Es que haya Nuevos personajes De momento A no ser de que la actualización Ahora pegue un vuelco Muy bruto Entonces como nos han enseñado Dos snippets de la Orden Negra Nos introduzcan Nuevos personajes Que incorporan la Orden Negra O otros personajes Relacionados con la Orden Negra Por ejemplo Habéis hablado también De que hay un momento En el que luchan junto a Ela Entonces podría aparecer también Ela Aunque creo que no tiene mucha pinta Por el Por los comentarios Que están haciendo ¿Vale? El tema de destrucción de mundos Ejército del Tidal Loco Al final Todos pertenecen a la Orden Negra Todos luchan para Thanos Y yo creo que pinta A que van a centrarse Mucho en la Orden Negra Como digo Si dividen la actualización En dos partes A lo mejor Relación a la Orden Negra Es de esta primera actualización Aunque veo Que siendo una pequeña parte O la mitad de la actualización Veo una actualización muy grande Mejorar a cinco personajes Como son estos cinco De la Orden Negra Y como mitad Pues metan a Ela Y otros personajes nuevos No sé Me parecería una actualización Demasiado grande ¿Vale? Para ser una actualización Relativamente normal Acabamos de tener La actualización Del sexto aniversario Con mejoras De una gran cantidad De personajes Y nos ha introducido Una gran cantidad de uniformes Si comparamos Nos ha metido Iron Man De Maker Nos ha metido a Profesor X Tres más otros tres De los cuatro fantásticos Seis uniformes Así que sí que podríamos cuadrar Si hubiera una mejora Para estos seis personajes Fauces negras Corvulia y Medianoche próxima Enano negro Supergiganta Y Thanos Y por supuesto Una actualización De los personajes En los jefes mundiales Definitivos Si nos damos cuenta Ahora digamos que El meta De donde más podemos farmear Es Cubos Cósmicos Y CTPs por ejemplo En el caso de Null y Mephisto Son los únicos Para farmear CTP de regeneración Y energía en este caso Podrían introducirnos Por ejemplo Algún tipo de farmeo En Thanos ¿Vale? Tema definitivo Que como veis Es de Infinity War Ni siquiera es el de game Podría una modificación Y darle pues un pequeño toque A ambos Estaría bien que pusieran Una probabilidad A ver Al ser nuevos personajes De aumento De adquisición De CTPs En esto O sea de Cubos Cósmicos Y por qué no en Thanos Que podría ser perfectamente Un jefe de leyenda Meterle por ejemplo Pues también la obtención De algún tipo de CTP Pues yo que sé A lo mejor el justiciero O porque el de regeneración Ya se lo han metido a Mephisto Le pegaría bastante a Thanos Pero quizás Pues justiciero O incluso Ira Si es que a lo mejor Nos meten algún CTP Reforjado Además también Vamos a tener en cuenta Que nos han introducido Una misión de evento Donde vamos a farmear Estas insignias Relacionadas con Ultron Sinceramente No sé muy bien La relación que tienen Pero vamos a poder farmear Este tipo de cofres De aniversario Del sexto aniversario Que es muy básico Donde podemos conseguir Recompensas muy básicas Pero también podemos recibir Algunas de estas cosas Bendiciones de Odín Un megavale de aumento De seis estrellas O sea Recompensas un poco más altas Aunque con una probabilidad Más baja Realmente no sé muy bien La relación que pueden llegar a tener Tener en cuenta Que la misión de evento Acaba en seis días Si contamos Estamos a martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Ahí acabaría Martes Introducción de la actualización Yo creo que por eso Vamos a poder farmear Estas insignias Cuando acabe esto Introducirá la nueva actualización Y sinceramente Ya no sé qué esperar De los próximos El Sneak Peek Como digo Hemos tenido Ya tres personajes De la orden negra Lo único que me cuadraría Es que en la siguiente Introduzcan Como ahora han introducido A Corbus solo Nos han introducido A Nano Negro Y a Y a Super Giganta juntos A lo mejor nos meten A Fauces a medianoche Si va a haber mejora Juntos en el siguiente Sneak Peek Aunque bueno De aquí al martes Como digo Queda bastante tiempo Quedaría para que sacaran Por lo menos Por lo menos Sneak Peek Miércoles, jueves y viernes Tres Sneak Peek O dos incluso Y que el sábado o el domingo Sea por ejemplo La actualización Y veamos un poquito Los personajes Yo creo que tienen tiempo Para dos, tres Sneak Peek Más o menos Si van así de seguido A lo mejor algún día Que se lo saltan Como pasó con la anterior actualización Pero sinceramente Yo creo que bueno Que pinta que sí Que va a haber Una actualización Basada en la orden negra Todos Y excluyendo A lo mejor a Thanos No sé Podéis decirme un poco abajo Qué pensáis Qué opináis Yo sinceramente Lo estoy viendo bastante bien Creo que Son personajes muy útiles Son personajes nativos En Tier 2 Que pertenecen A los jefes mundiales Y por ejemplo Estamos viviendo ahora mismo Que hemos tenido Bueno Wicksilver ha tenido Un par de uniformes Cable ha tenido uniforme Apocalipsis tuvo un uniforme Mephisto y Null Son relativamente nuevos Bruja Escarlata Ha tenido uniforme Y el resto Thanos tuvo el de en game Pero están bastante olvidados De Infinity War Ya hace bastante tiempo Que además Thanos Tiene incluso aquí En modo legendario Metido el de Infinity War O sea que hace bastante tiempo Y podría hacer una actualización De esto Cambiando un poquito El tema de las recompensas Que como digo Pues estaría bastante bien No sé Me podéis dejar abajo Por supuesto en los comentarios Que opináis acerca de la nueva actualización Y por supuesto Si os ha gustado el vídeo Recordad apoyarlo con un buen like Además por aquí por la pantalla Vais a hacer un montón de besos Podéis suscribiros al canal Si es que os gusta el contenido Ha sido un placer Estar con vosotros un día más Compartid si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!